Esa, 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 acuérdate, 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 ya, esa, esa, esa misma, esa. Ok, repitámonos, por aquí ya sabemos, vamos de pobre y de rico para el colado, la última. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora sí, por ahí nos sentimos llorando el mar, estoy... ¡Bravo, bravo! Ya tocamos, vamos, vamos a tocar. ¡Ah! Esa, acuérdate, 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 acuérdate. ¡Ya, esa, 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 esa! ¡Gracias! 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 El rico, el pobre, ganado de poder, traslado de poder, la mentira. El rico, el pobre, ganado de poder, traslado de poder, la mentira. El rico, el pobre, ganado de poder, la mentira.